Nos aproximamos a otro hecho que ocurrió durante el fin de semana. La Fuerza Policial Antinarcótico hizo un trabajo allí en Forja, donde se concretaba una fiesta electrónica, donde pudieron trabajar y secuestrar distintos, además de éxas, y también algunas cuestiones que tienen que ver con marihuana y otras drogas. La Fuerza Policial Antinarcótico desarrolló un operativo en el marco de las tareas preventivas que lleva a cabo en un complejo Forja, en el cual está ubicado en el barrio Talleres Oeste, en lo que es la ciudad de Córdoba. Efectivamente asistieron aproximadamente 4.800 personas al evento, en el cual también con la disposición y la colaboración de la Policía de la Provincia de Córdoba, los efectivos de la FPA, tanto investigadores como personal de los canes detectores, y además un escáner móvil, y también con efectivos del personal táctico, se logró el secuestro de varias pastillas de éxtasis, y además también de dosis de marihuana, en lo que sería el ingreso del predio, donde se desarrollaba el evento de la fiesta electrónica. Los escuestos fueron realizados en el marco, como les decía, de tareas preventivas en el ingreso, por lo cual estas cantidades que se secuestraron a estas personas, que fueron puestas inmediatamente a disposición de la Fiscalía Interviniente, luego de realizar las consultas pertinentes y no reunir antecedentes con respecto a este delito o a otros tipos de delitos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía y después posterior libertad.